Señores, un gran corre-corre se armó este martes en la tarde cuando una embarazada haitiana inició su labor de parto dentro de un autobús del transporte público en una concurrida intersección del Distrito Nacional. Franklin Guerrero nos cuenta paso a paso lo que ocurrió. Este martes, en el centro de la ciudad de Santo Domingo, en las esquinas Lincoln con Kennedy, y mientras los agentes de la AMET viabilizaban el Gran Tapón, de la hora pico, en el interior de un autobús público, una mujer iniciaba el proceso de parto sin auxilio de un médico o enfermera. Un agente de la AMET solicitó por radio una ambulancia al lugar y ésta llegó con su ulular por el sur. Se colocó de reversa y se desmontaron los paramédicos, bajaron la camilla y una motoambulancia ya se encontraba en el lugar. Entre dos paramédicos subieron al autobús y le ayudaron a la haitiana a bajar, la acostaron en la camilla y no hablaba español. Las contracciones le hicieron emudecer y la sujetaron mientras su respiración se hacía fuerte. Una cinta roja en la cabeza, chancletas blancas en los pies y un vestido amarillo era todo el adorno. La ambulancia partió rápido con el auxilio de los AMET y así llega otro dominicano. Nacido en plena calle, Franklin Guerrero, NCDN.